Con su permiso nuevamente. No quiero que termine la sesión sin antes externar una felicitación a todos los ciudadanos de Bacalar que el día de ayer, 17 de febrero, estuvieron de manteles largos. Festejamos un aniversario más del municipio y me permito leer unas breves palabras retomadas de un escrito extenso del profesor Edmundo Gómez Trejo, uno de los integrantes de la Asociación Municipio 10 que lucharon hasta lograr este sueño anhelado. Ya han transcurrido nueve años desde que logramos con la tenacidad y constancia de diferentes movimientos sociales para que Bacalar se convirtiera en el décimo municipio de la entidad quintanarroense. Esta era una pretensión añeja, pues incluso desde antes de que Quintana Roo dejara de ser territorio federal para convertirse en Estado, ya existía la intención de que Bacalar fuera municipio. Y así se contempló en uno de los proyectos preliminares que se bajaron con la división territorial municipal de la que fuera la nueva entidad federativa en 1974. Lamentablemente, dicha propuesta no fue la finalmente aprobada, sino que una fraccionaba el territorio estatal en menos municipios. No obstante, la aspiración municipal no fue abandonada y se siguió convenciendo a la ciudadanía sobre las ventajas sociales, políticas y económicas de ser municipio. En el 2002, cuando se presentó la primera iniciativa oficial ante el Congreso Estatal para la creación del municipio de Bacalar, no prosperó, se esperaba mucho, pero quien sí logró convertirse en noveno municipio fue Tulum. Y en el 2009, se siguió luchando y se tuvo que guardar hasta el 17 de febrero del 2011 para poder erigirse en el décimo municipio, gracias a que se publicó en el periódico oficial del Estado de Quintana Roo, el decreto aprobado en sesión celebrada en el Congreso del Estado un día antes. Este logro fue fruto de acciones programadas como la toma física de las instalaciones del Palacio Legislativo, mantas alusivas, marchas, entrevistas, plantones, manifestaciones y agotadas reuniones de negociación ante instancias del gobierno estatal y del municipio de Otompe Blanco. Este noveno aniversario, estamos festejando, gracias a todo este ímpetu y perseverancia de la comunidad bacalarense que ha permitido lograr cosas importantes, pero que aún tendrá que seguir haciendo gala de su constancia para afrontar nuevos retos en un futuro próximo a consecuencia del repunte turístico que ha experimentado nuestra cabecera municipal. Por mi parte, como diputada del Distrito 13, me comprometo a seguir velando por las necesidades que emanan de las diferentes comunidades. No están solos, soy su voz en el Congreso. Unidad Nacional, todo el poder al pueblo. Gracias. 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 Gracias.